...equidad en el partido. Gracias, Fernando. A brincarse. Nos vemos. Chao, gracias. Nada de equidad que gane Cobreloa nomás. Vamos ahora a 24Horas.cl para revisar junto a Cristian Pino cuáles han sido las noticias más vistas por nuestros usuarios. Cristian, buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica Pérez? Buenas noches. Comenzamos justamente esta revisión de noticias del mundo con la tecnología ya que hay fecha absolutamente confirmada. El próximo 10 de septiembre, Apple va a lanzar el nuevo iPhone y se especula que será un modelo mucho más barato que el que conocemos. Además, tendría colores diferentes. Entre ellos, uno que va a aparecer muy pronto, uno que es dorado y es uno de los que más expectación ha causado y más comentarios. Más detalles de esta buena noticia para quienes les gustan los smartphones o los teléfonos inteligentes en 24Horas.cl. Además, es un modelo mucho más liviano. Seguimos con uno de los videos más vistos y comentados del día. En España, este toro embestió contra un bus en la carretera que une a Castilla con La Mancha. El animal causó numerosos daños al vehículo de las personas que lo estaban grabando con estas violentas embestidas. El video completo de esta inusual situación en 24Horas.cl. Un susto que no cuentan dos veces.